¡Oh, oh, oh! ¡Qué calor que te puso y que levantes las manos! ¡El que quiero a mí, no hay cartón! ¡El que quiero a mí, no hay cartón! ¡Y las manitas ahí! ¡Y ahí, y ahí! ¡Y ahí, y ahí! ¡Super lancado! ¡Super lancado! Y ahora suena un poco Suena un poco Que calor, que calor Ese calor que tengo yo El que quiero un vino en cartón El que quiero un vino en cartón